¿Cuál es la sinergia con Sinertic en el sentido de la reciprocidad de la grancia que tiene cada organización para cada cual? Nosotros como Sinertic tenemos dos roles fundamentales, uno interno y uno externo. Hablando del rol interno, específicamente nosotros como somos la única compañía de desarrollo organizacional perteneciente al grupo, somos ese pegante que une toda esa cultura de las diferentes organizaciones. Cada grupo, cada empresa tiene una cultura diferente, nosotros tenemos que alinearla y crear una cultura de Sinertic. Segundo, los ayudamos a estructurar sus metas decisivas. Tercero, los ayudamos con el tema de estructurar proyectos bajo el enfoque PMI. Y por último, nosotros somos los que les llevamos ideas de las necesidades reales del sector. Nosotros hacemos consultoría en diversidad de empresas y por lo tanto entendemos las necesidades de un cliente específico que pueden ser ideas de innovación para Sinertic. El segundo rol, no menos importante, es ser el agente de cambio de las compañías de Sinertic hacia afuera. Nosotros somos finalmente una compañía especializada en procesos de gestión del cambio. Por lo tanto, nosotros hacemos que se adopte esa tecnología alineando procesos y alineando personas. De tal manera que las soluciones que genere Sinertic sean costo efectivas para el cliente. Si bien BMA, Grupo Alianza, hace parte de esa cadena del clúster que lidera como eslabón Sinertic, el común denominador es el nuevo concepto, el más amplio concepto de innovación. ¿Cómo se ha logrado que haya una uniformidad en este concepto aplicado al interior de Sinertic y al interior de las 25 empresas que conforman el clúster? Bueno, muchas gracias. Yo creo que de las cosas más importantes que hemos logrado nosotros en Sinertic es entender que hay que hacer las cosas de otra forma, que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hemos logrado unir la experiencia de muchas empresas que conocen de tecnología, que tienen experiencia nacional y hemos logrado agrupar ese conocimiento y llevado a casos exitosos como temas asociativos en conjunto, proyectos de investigación en conjunto, que han logrado que las empresas tengan una alternativa adicional a estos proyectos de innovación. Es hacer innovación conjunta, cooperación para el tema de financiación de los mismos proyectos de innovación y eso ha sido un estándar donde buscamos hacer cosas nuevas. En el tema de innovación, uno de los primeros pasos que hicimos como clúster fue lograr crear un centro de desarrollo tecnológico con apoyo de Colciencias, Cámara de Comercio, universidades como la Universidad Autónoma de Occidente, la red de universidades Alma Mater, otras universidades en Bogotá que nos han apoyado y parte de lo que se ha buscado en este concepto es entrar a buscar redes internacionales, conocimiento para transferir y multiplicar ese conocimiento que es bueno en Colombia pero que necesita más insumos para crear muchas más cosas. A raíz de eso hemos logrado hacer proyectos asociativos de innovación, exportar conocimiento, traer conocimiento, temas tan importantes como adoptar nuevas prácticas para mejorar la competitividad de las empresas, llevar servicios de innovación que se han generado acá, ideas innovadoras para que sean capitalizadas con financiamiento internacional, eso nos ha permitido crecer y mirar otros rumbos dentro del mercado. La imprenta de la UMNG presta un invaluable e integral servicio a la comunidad neogranadina, en este espacio es donde las letras cobran vida, en donde las palabras y los pensamientos se plasman en cartillas, folletos, manuales y demás, pero quién mejor para que nos hable de todo el servicio que prestan aquí en la imprenta que Don Baudilio. Bienvenido y hablemos de qué es lo que se hace en la imprenta de la UMNG. Los servicios que prestamos acá son extensos y muy necesarios para los directivos de la universidad y para los señores decanos de la docencia y para sus partes de apoyo, como cuando hacen los posgrados, que es la reproducción de material para entregarles en las aulas a las personas que están recibiendo sus cursos. También hacemos servicio de encuadernación, como en este caso tenemos la encuadernación fina, de rústica, como lo pueden observar, la encuadernación de anillado, de veloain y encuadernación básica primaria, como es el veloain también y de pegado rústico, como les hablé en un principio. En las imprentas lo fundamental son los equipos de apoyo que cuentan. En este caso la imprenta cuenta con un equipo litográfico, de pequeño formato, un equipo completo de encuadernación que tiene su estampadora, tiene sus prensas, tiene la guillotina que es, para mi concepto, esencial en cualquier taller de imprenta que haya para refile, para corte de cuadernos, para recorte de material, a diferentes medidas. El material por lo general aquí nos llega 70 a 100, que es el pliego, la medida comercial universal, y lo dividimos en diferentes tamaños, medio, cuarto, octavo, etc. Son las medidas convencionales comerciales del papel. Llevo aquí en la universidad 17 años y aquí en la imprenta. Estoy muy contento con la universidad porque nos ha apoyado demasiado, demasiado. Tengo un equipo de trabajo excelente. Bueno, aquí hacemos, nos toca encuadernar. Tenemos el servicio de fotocopiado, tenemos servicio de guillotina y nos toca empastar. Mi función es trabajar de acuerdo a lo del jefe que me diga que hay que hacer un anillado, un empastado, que un corte, que, pues, todos los trabajos, pero que sea de orden de mi coronel. Bueno, dicen que, nos dicen no. Uno, cuatro, tres, dos. Ya. Bueno, María Isabel, hace 20 años llevo acá con la universidad y aquí lo que hacemos es elaborar los libros de sistemas, empastar, manuales. También trabajamos pasta fina y los trabajos que hayan pendientes. Antes de despedirnos, queremos recordarles que el deporte es fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes y por eso le tenemos una invitación muy especial con el sensei José Noé. ¿De qué se trata? Muy buenos días. Hacemos una invitación a toda la juventud, a los clubes, ligas a nivel nacional de karate do. El día 2 de octubre tenemos el campeonato por primera vez en la Universidad Militar Nueva Granada. Hacemos esa invitación. Por favor, nunca nos falle porque el deporte es cultura. Y con esta invitación nos despedimos y los esperamos la próxima semana en nuestro programa A Mover el Camello. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.